Fíjate cómo son las cosas que antes de empezar a grabar te he recomendado un libro que se llama Conexiones Perdidas. En ese libro se habla de algo que tú has mencionado ahora y es de la obesidad posviolación, podríamos decir, ¿no? Has dicho el 40%, has dado un dato. El que se multiplica por 400 las posibilidades de que una mujer padezca obesidad, sobre todo si es en la adolescencia, por muchos factores que no vienen al caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo cuentas? Porque en el libro hablan de un caso de una mujer con depresión y que también tenía este problema de obesidad y que se le había dado medicación sin indagar mucho en su caso concreto. Y que, precisamente hablando con ella, se había descubierto que la habían violado y que, precisamente, había caído en la obesidad como una forma de dejar de ser deseable. O sea, como de que eso la mantenía alejada de potenciales agresores, depredadores. Sí, sí, sí. Esto es un factor muy importante. Otro factor es que, claro, la violación se traduce en depresión. Y la propia depresión se traduce en o bien fármacos que te hacen engordar, por cierto, porque muchos fármacos para la depresión, no todos, pero muchos aumentan el riesgo de obesidad, o bien porque la propia depresión no te permite o no te ayuda a seguir una dieta sana. Si tú tienes un mal día, muy mal día, abres la nevera y tienes una zanahoria y una palmera de chocolate, te aseguro que coges, tú y yo y todos, cogemos la palmera de chocolate. Si no tienes un mal día, sino que tienes un mal año o tienes una muy mala temporada, yo he pasado una mala temporada en mi vida. Bueno, he pasado varias, pero hubo una en concreto en el año 2003. Yo ya era nutricionista y no solo no podía atarme los zapatos. Yo que había dado consejos de nutrición a gente para que hiciese ejercicio físico como complemento de un buen estilo de vida, pues yo no podía atarme los zapatos, pero las zapatillas no me las podía atar para ir a correr. Y desde luego, cuando iba al bar y pedía algo, el camarero alucinaba de lo que yo me llegaba a pedir. Porque es que era, aparte de que era incompatible eso, era una dosis inmensa de comida. Paradójicamente yo adelgazaba. O sea, adelgacé 11 kilos en aquella época, comiendo un montón. Bueno, me vino bien un poco para bajar la arrogancia con la que uno mira a los pacientes. Ver que un choque emocional puede cambiar mucho tu patrón de alimentación. ¿Y por qué eso pasa? ¿Eso que has dicho? ¿Por qué cuando sufrimos un bajón anímico vamos a por los peores productos que podemos encontrar? Los que nos van a hacer más daño y seguramente los que harán ese bajón anímico más pronunciado todavía. Porque se sumará el sentirte mal por mira lo que he comido. O que las propias características nutricionales del producto te pueden complicar todavía. Sí, metabolismo o tal. No lo sé. Esto seguramente algún psicólogo, psiquiatra, neurólogo lo sabría responder mejor. No te sé decir. También sé que hay gente que le da por lo contrario. Hay gente que no come nada. Es decir, que se le quita totalmente el apetito y empieza a adelgazar a lo bestia. No lo sé. No te sé responder. Bueno, eso es digno de alabanza. Cuando estuvo aquí Alberto García Salido, que también lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, él decía que se ejercita muy poco el músculo de reconocer, pues de esto no sé.